El lunes 10 de junio, fecha elegida para realizar sobre la plaza de Bolívar la instalación monumental Quebrantos, obra de la artista plástica Doris Alcedo, despertó en Bogotá cubierta de bruma y de una persistente llovizna. Parecía que la naturaleza se conjugaba para que la memoria de la violencia reciente, que tan duro ha golpeado a decenas de liderazgos sociales por todo el país, no plasmara su imagen y grito sobre el cemento de la plaza que recuerda al libertador Bolívar. Ante todo quisiera decir que Quebrantos forma parte de un grupo de obras que vamos a realizar en asocio con la Comisión de la Verdad. Quebrantos es la primera de esta serie. La idea es que el vidrio, al igual que la vida, es frágil y una vez se rompe no se puede remendar, no le puede restaurar su condición original. Por lo tanto sirve para escribir como una lejía fracturada sobre la totalidad de la plaza de Bolívar. Esto es una acción de duelo que busca que reflexionemos acerca de estas pérdidas que están ocurriendo con una frecuencia inusitada, que nos preguntemos qué la genera, qué está pasando. Vemos que son sistemáticas, porque el duelo generalmente ha estado restringido a la esfera de lo privado. Y yo pienso que como estos asesinatos están ocurriendo a la luz del día en el espacio público, debemos llevar el duelo también al espacio público, para que no sea simplemente la familia traumatizada llorando en soledad, sino que todos hagamos el duelo, acompañemos a estas familias, acompañemos a estos líderes, porque si logramos romper el silencio, al romper vidrio estamos rompiendo el silencio, si logramos romper el silencio alrededor de estas muertes desgarradoras, de pronto, de pronto lograremos que paren. Sin embargo, pese a la lluvia y al frío del ambiente, la voluntad de decenas de líderes sociales y de colaboradores que respondieron al llamado de quienes organizaron el evento para apoyarse entre ambos al plasmar el nombre de las víctimas, se sobrepuso al clima y la instalación fue tomando forma. Esta obra está haciendo y nos está metiendo en ella, para que nosotros gritemos desde el fondo del alma, cuando sentimos que nos quebramos como sociedad y como se quiebran los vidrios, esto no puede seguir así entre nosotros, y por eso para la Comisión de la Verdad es tan importante, porque entonces los líderes muertos no son solamente víctimas de las que tenemos tristeza, sino que se vuelven protagonistas desde el drama de su tragedia para decirnos a todos los colombianos, esto tenemos que hacerlo de otra manera juntos. Paso a paso, unos y otros fueron escribiendo a partir de proformas vaciadas en hierro, los nombres de los 165 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz, nombres hechos en vidrio, los mismos que posteriormente, al caminar sobre ellos, se rompían, significando así la fragilidad con que la vida es destruida en este país. Tenemos que tener claro que los nombres de estas personas y que estas personas no existen si nosotros no los llevamos. Una persona que ya desapareció se hace presente en la medida en que está dentro de nosotros, en que está vivo dentro de nosotros, y nosotros al nombrar reafirmamos que está vivo en esta vida, no en el otro mundo, sino en esta, en la que compartimos todo, vivo en nuestro presente. La Plaza de Bolívar es una plaza que está abierta para que todos los colombianos vengamos aquí a hacer nuestras manifestaciones políticas, pero las personas fallecidas ya no pueden venir, los tenemos que traer nosotros. Yo creo que no es necesario que los líderes sepan cómo se hace una obra de arte, lo que es importante es su presencia, ellos son colaboradores y son quienes le otorgan sentido e inteligibilidad a esta obra. Sin la presencia de los líderes esto no sería nada, sería vidrio roto, es el hecho de que ellos lo rompen. Quebrantos es una obra con muchas connotaciones y metáforas acerca de las víctimas del conflicto armado que ha desangrado y continúa desangrando a nuestro país, del proceso de duelo como parte del acuerdo de paz y de cómo involucrar el sentir de los ciudadanos en la construcción de una realidad diferente a la que domina el devenir diario de quienes sueñan con un país distinto. Doris consigue que esto que fue la memoria de unos nombres se convierta en un grito por la clarificación de la verdad y una clarificación que a partir de esta realidad innegable llama a las preguntas más profundas. ¿Cuáles son los aparatos de poder que están detrás de los pistoleros? ¿Por qué las regiones fueron abandonadas, las regiones que fueron de la guerra cuando la FARC salió de ahí y las ocuparon otros violentos que sentían que la presencia de los líderes les era incómoda? Yo creo que es un mensaje a la sociedad y la sociedad en el momento en que recibe el mensaje puede pedirle al gobierno. No creo que el gobierno se vaya a sentir interpelado ante esta obra, si lo sintiera sería extraordinario, pero la intención es que la sociedad actúe, que la sociedad se despierte, que esta obra incite a otras obras, incite a manifestaciones, incite a que cada ciudadano adopte un nombre, lo repita, lo escriba, lo piense, lo comunique. Entonces es algo muy fuerte que debemos estar haciendo todos los colombianos para pedirle al gobierno, no solo la obra, sino somos todos como sociedad los que deberíamos estar exigiendo del gobierno una respuesta. Lo importante y la continuidad, el hilo conductor de todas estas obras es que es colectiva, aquí son los líderes los que están dando forma a las letras, no soy yo, yo no lo estoy haciendo. Entonces se le cede, uno le cede el lugar, así como los periodistas le han cedido las columnas a líderes, aquí le estoy cediendo, nosotros también le cedemos el lugar para que sean ellos los que son el centro. Pensemos un poco en las cifras, la comisión tiene suficientes cifras en los últimos 30 años de un poco más de 4.750 líderes asesinados. Reflexionemos sobre lo que eso significa. La gente que luchaba por la paz, que no estaba de acuerdo con la guerra de la guerrilla ni estaba de acuerdo con la guerra de los paramilitares, que no quería ninguna guerra, que no tenía armas y en esta sociedad nosotros los matamos. Este es un monumento performativo, es una imagen monumental, es una imagen que va más allá de lo que nosotros en este momento estamos presenciando, es una imagen que se va a quedar registrada en el corazón, en la memoria del posconflicto colombiano. Quebrantos es la primera de tres obras con las cuales la artista busca incidir en la memoria nacional, intentando despertar sensibilidades y disposiciones para una paz deseada y buscada por miles, pero impedida de lograr por factores del poder que hoy imperan entre nosotros. la adaptationsa que nos � выполne el resto de los mares los no canales del poder